Hola amigos de YouTube, el día de hoy estamos en un lugar muy cultural de la Ciudad de México. Acompáñenme por este recorrido por el Centro Nacional de las Artes. El día de hoy, durante esta semana, está algo del encuentro del Son Jarocho. El día de hoy, durante esta semana, está algo de la Ciudad de México. El día de hoy, durante esta semana, está algo de la Ciudad de México. Como saben, el Centro Nacional de las Artes, también es parte de los estudios Churubusco, en el cual se grababan películas, bueno, se grababan películas actualmente, pero su principal auge fue durante el Cine de Oro Mexicano, en el cual toda esta parte lo usaban para hacer las escenas cuando grababan en algún canal de Xochimilco para no tener que desplazarse hasta Xochimilco, pues utilizaban esta parte. Y como bueno, esta es una parte natural, no fue hecha por el hombre. Como recordamos, la Ciudad de México tenía muchos canales y este es parte de uno que quedó. Así que para lo usaban precisamente eso, para grabar las películas. Y bueno, aprovechando que está lo de Veracruz, he comprado unos discos. Este me lo recomendó la vendedora, que fue presentado ahí en la... ¿Cómo fue de Veracruz? No me acuerdo qué me dijo. Y pues, este lo compré porque se veía, sabe, de funda de cartón, muy ecológico. Este me llamó la atención el dibujo. Este, este también creo que es muy bueno. Así que, estos dos son recomendados y estos dos los compré porque me gustaron. Nada más cómo se veían y la compaque, ¿no? Por decirlo así. Como podemos apreciar es un área también bastante verde, en el cual podemos venir a relajar, relajarnos, a caminar un poco, aprovechar el día de hoy que no tenemos mucho sol, no sé, está nubladito. Podemos venir a caminar con la pareja o con los amigos, a pasar un momento bonito. Y ya después de relajarse, allá al fondo tenemos un cine, que es el Cinemex. Yo personalmente he ido, he venido dos veces a ese cine, hace puf, vaya de tener años. Va a ser como 10 años que no venía yo a este cine. Ahí también hay lugar para, como es, para leer tranquilamente. Allí hay lugares para las fotos. Si quieren, este, venir con su chica y tomarle fotos, pues pueden venir. Es un lugar muy bonito, altamente recomendable. Y prácticamente, sin ruido, tenemos aquí la avenida Churubusco a un lado. Pero se dan cuenta como que está protegido por estas que suben y bajan. Entonces, si te vas de este lado, prácticamente el sonido de los autos desaparece. Ahí tenemos unos bambús. Y pues es un área muy padre para los que desean escaparse un rato de la monotonía de la ciudad. ¿Vale? Y pues es un área muy padre para los que desean escaparse un rato de la monotonía 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 de la monotonía. Y pues es un área muy padre para los que desean escaparse un rato de la monotonía de la monotonía.